¡Saca la lengua! ¡A ver, a ver! ¡Vamos muchachos! ¡Que no te voy a hacer nada! ¡Ja, ja, ja! A mi consulta vienen mozos, hormigueros, tapires y monos, tucanes, serpientes y caimanes, pirañas, jaguares y cotorras. ¡Todo el mundo es bienvenido! ¡Todo el mundo sale feliz! Mi sueño sería que todo el mundo sonriera, que nadie nunca se enfermara, y por supuesto, que todos los niños y niñas cumplieran su sueño. Sería bonito, ¿verdad? ¡Uf! Disculpadme, pero creo que tengo una paciente. ¡Y tiene un margenio! ¡Algo activa no le gusta esperar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, amiguito! ¡El Dr. Tití os espera en su consulta para atender cualquier violencia que tenga! ¡Les aseguro risas y abrazos que ayudarán a sanar a todo el que esté patrucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta pronto, amiguito! ¡A ver, Tití! ¡Vamos, Tití! ¡Estás en la Jungla de Pantos! ¡Vamos, Tití! ¡Tienes todo un mundo por descubrir! ¡Vamos, Tití! ¡Vamos, Tití!